Buenas noches para todos. En primer lugar nos vamos a presentar, me acompaña acá el director de la comisión de abogados, el doctor Hernán Cordón. La comisión abarca las localidades de Barranqueras, Filelas e Isla del Cerrito. Yo estoy como directora adjunta en la comisión, para nosotros es un honor, celebramos este hecho histórico de que por primera vez nos visita la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco y la doctora Jessica Ayala a través de esta iniciativa, de esta entrega de compendios de violencias que contiene toda la normativa vigente, todas las leyes de nuestra provincia que nos sirve muchísimo porque es una herramienta para quienes ejercemos la profesión. Así que estamos muy contentos y celebramos este encuentro, distintas actividades académicas que vamos a comenzar a desarrollar, que de hecho lo venimos haciendo desde el año pasado, que se ha creado la comisión. Así que muy felices por este gran encuentro. Bueno, director, ¿qué nos puede decir de destacar la importancia de estar organizados para poder recibir en este caso este compendio y otra serie de actividades? Bueno, buenas noches. Así es, como dijo la doctora Gómez. Estamos muy felices de tener esta herramienta para poder trabajar una herramienta más que tenemos. Y como usted bien dice, es importantísimo poder estar organizados como abogados, como colegas. Los colegas, acá estamos nucleados de Barranquera, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas. Así que es un honor y un orgullo para nosotros toda esta celebración que estamos teniendo el día de hoy. Bien, ¿algún agradecimiento para cerrar? Un agradecimiento especial para la presidenta de la Cámara de Diputados, para la doctora Jessica Ayala, para el presidente del Consejo de Abogados de la Primera Circunscripción y para todos los integrantes de la comisión que hacen un trabajo incansable todos los días.